Música 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 Y ya se animaron a bailar, vamos a bailar todos, todos parejitos. Y ya se animaron a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y seguimos bailando, seguimos gozando, hay gente, el que va bailando es porque tiene cara de cuche. Seguimos bailando, seguimos, vamos a bailar. Y sigue, sigue. Y ya se animaron a bailar. Y ya se animaron a bailar. Y ya se animaron a bailar. Y ya se animaron a bailar.